El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó la renuncia de Nicolás Alvarado Vale como director general de TVUNAM, cargo que venía desempeñando desde el inicio del rectorado. En el texto de renuncia, Alvarado agradece al rector la oportunidad brindada al frente de TVUNAM, lo que le permitió, señala, pensar lo audiovisual, poner sus conocimientos y capacidades adquiridos en todos y cada uno de los lugares en los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional al servicio de una concepción de medios públicos. El rector de esta casa de estudios reconoció la dedicación y la creatividad empeñada por Nicolás Alvarado durante su gestión al frente de TVUNAM y le deseó éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales. En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México, refrendó su compromiso con el esfuerzo y el talento de los miembros de su comunidad, así como con valores universitarios como la tolerancia, el respeto a la pluralidad y la diversidad. Notimex